Mayo Music Promotions Cuando yo me muera no quiero que llore Que hagan una fiesta con cuentes y flores Que se sirva vino y que traigan los tareyes Para que me toquen mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja me pongan un petate En lugar de velas botella y de vino Si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Antes que me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera que suelten palomas Para que en sus alas se lleven mi alma Que me den permiso en la iglesia de mi pueblo Para que repliquen por mí las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Antes que me dejen con la tierra encima Mayo Music Promotions Dos Dos ¡Gracias!